Música Este basural es continuo, la delegación se ocupa mucho, vienen, limpian, pero el segundo vienen a tirar de vuelta. ¿Qué pasa? No somos los vecinos, que queden claros, son gente que vienen de otros lados, camiones, camionetas, y tiran diferentes basuras. El basural está entre ruido de lo llano y salado, sobre recuero, y tenemos que venir a tomar combi, colectivo, a hacer diferentes cosas, pero ¿qué pasa? Toda la basura que tiran son unos montículos grandes y uno no puede pasar por el temor a muchas cosas. Nosotros lo que queremos es que nos den una solución. Container se ha pedido y dicen que no tienen estos momentos, o sea, el municipio se ocupa. Música